Lo más trending son los anillos. Todo porque una californiana de 29 años que viajaba en un tren de alta velocidad con su prometido Bobby soñó haberse tragado su anillo de compromiso para protegerlo de hombres malos. Y al despertarse se dio cuenta de que su pesadilla se había convertido en realidad, se había tragado la preciosa joya. Jenna Evans redactó en su cuenta de Facebook su cómica anécdota con todo tipo de detalles. Una vez en el hospital fue difícil explicarle a los médicos la situación ya que ella estaba riendo y llorando sin parar. Lo mismo ocurrió cuando se lo explicó a su prometido. Al identificar el anillo de 2,4 quilates en su estómago por medio de una exploración de rayos X, los médicos coincidieron en que no sería prudente dejar que la naturaleza siguiera su curso, por lo que Evans, residente de la ciudad de San Diego, tuvo que someterse a un procedimiento para extraer la joya. El procedimiento quirúrgico fue un éxito y el anillo se lo entregaron a su prometido. ¡Gracias por ver el video!